Bueno, un cordial saludo pues aquí estamos en la iglesia de Tlacualpicán, aquí en Puebla, más que nada pues un cordial saludo a todos mis paisanos de Tlacualpicán, pues aquí venimos un ratito, más que nada estamos haciendo una grabación para los que no conocen, para que conozcan un poquito, pues este, más que nada, aquí estamos pues compartiendo un ratito, buenos días, puede pasar, y pues un cordial saludo, pues recuerden, pues aquí estamos un ratito más que nada, ahí. Para toda mi raza bonita de Tlacualpicán, que Diosito los bendiga y pues ya saben, aquí andamos un rato más que nada, compartiendo, voy a grabar un poquito afuera y voy a llevar, disculpen que muevo la cámara, un poquito, pero bueno, aquí estamos como ustedes pueden bien, bien. Bien, 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 bien.